Este Prensatelas es perfecto si tú realizas muchos vestidos y blusas con boleros o volantes. Este es el Prensatelas para fruncir tela. Este también es de productos A&M, pero también consigue su versión en metal, tanto para máquina familiar como para máquina industrial. Y la maravilla de este Prensatelas es que tiene como una especie de escaloncito que ayuda a que la tela fluya más rápido en la máquina, lo que hace que hacer fruncido sea súper fácil y súper rápido. Este lo utilizamos con la aguja normal, con la puntada recta en la longitud más larga de la máquina y dependiendo de la tensión que utilicemos va a fruncir más o menos la tela. Este primer ejemplo es con el fruncido en la tensión número 9, que como ven recoge bastante la tela, pero si yo lo bajo a la tensión número 7 de la máquina vemos que el fruncido igual queda tupido, pero queda un poquito más largo que con la tensión en el número 9. Este te lo recomiendo muchísimo si tú trabajas mucho los vestidos, las blusas, este tipo de prendas que si tienen muchos boleros, muchos volantes y este tipo de apliques, este va a ser una maravilla para ti. No te olvides de dar tu like si te gustó este vídeo, además si quieres saber qué otros tipos de Prensatelas existen te recomiendo ver este vídeo de acá donde te muestro muchos otros estilos. También me puedes seguir en mis redes sociales y no te olvides de suscribirte y de darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.